El año 2022 ya se está despidiendo Y en la Colombia Zapoteca, Sechila, Oaxaca La gente pregunta, ¿Habrá jaripeo? Pues ¿Qué creen señores? Cerramos el año con polvadera en el ruedo Sábado 10 de diciembre, el comité de festejos Aterriza un torneazo mitzo, lazo y grapa En el lugar de costumbre Festejamos a la Santísima Virgen de Juquila Con más de 30 ganaderías confirmadas Las más cotizadas de las mejores de Oaxaca Un pagayo La marrana viene cargada 30.000 a repartirse Entre los primeros lugares Puro billete de 500 Califican jueces Cada ganadería presenta Su mejor torazo ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Suelten el son! ¡Con banda 420! ¡Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que tumbar Llevando la crónica ¡El Guaroluría! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Internacional Cumbao! ¡Y su sabor a costa! ¡Tal y como los querías ver! ¡Como se menea la mática de café! ¡Así se meneaba José Lito y su mujer! ¡Aprovecha la preventa! ¡120 pesitos! ¡Taquillo un poco más! ¡Venta de boletos! ¡Con el comité de festejos! ¡Carros de sonido! ¡Abarrotes Becky! ¡Micelania Bautista! ¡Nini Super Mi Ranchito! ¡Carnicería Mi Tierra! ¡Y Depósito El Colmillo! ¡Reservados de mesa! ¡Al 951-169-1095! ¡Arrancamos 8 de la noche! ¡Ay, Julia de mi amor! ¡Yo te quiero, Julia! ¡Más que a mi camión! ¡Es Jaripeo Baile! ¡Sábado 10 de diciembre! ¡En la Colonia Zapoteca! ¡Gratas van a hacer falta! ¡Allá nos vemos ingratas! ¡Allá nos vemos ingratas!